25 de enero 2014 Fallo de la Haya, fecha histórica La Corte de la Haya dará a conocer este lunes 27 de enero el fallo final sobre el contencioso jurídico planteado en el año 2008 por Perú contra Chile y cuya finalidad última es que el Tribunal Internacional fije el límite marítimo entre ambos países La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya permitirá que Perú y Chile se aboquen al desarrollo de temas vinculados al progreso y al bienestar de ambos pueblos Resultará beneficioso para ambos estados pues pondrá fin a una discrepancia en el ámbito jurídico En ese contexto se espera que los intereses nacionales se impongan sobre cualquier afán protagonista a fin de no perjudicar la relación bilateral Precisamente, la relación bilateral entre Perú y Chile tiene muchos retos a futuro entre ellos la consolidación de la Alianza del Pacífico que implica la conquista conjunta de más mercados e inversiones A través de dicho bloque se puede generar más empleo desarrollo y bienestar en ambos países Si se tiene una mirada positiva sobre el fallo la sentencia puede cambiar el mapa a favor del Perú Eso significaría que tendríamos una ampliación del mar de grau y por ende, entre otros factores mayores posibilidades de desarrollo socioeconómico que se deriva de las actividades en el mar beneficiando principalmente a las poblaciones en el radio de influencia fronteriza ha manifestado en estos últimos días el ex canciller y miembro del equipo jurídico peruano ante la Haya, doctor Manuel Rodríguez Cuadros Conviene, entonces, a todos nuestros compatriotas esperar el fallo con mucha tranquilidad y serenidad